La Lotería de Bogotá es la que más billete da. Hola a todos, son las 10.55 de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2622 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que puedes validar si eres ganador de aproximaciones con el número del premio mayor, revisando nuestro plan de premios o ingresando los datos de tu billete o fracción en nuestra página web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número... 9, 1, 6, 3, de la serie 067. Vamos a verificar juntos el resultado. Premio mayor esta noche para el número... 9, 1, 6, 3, de la serie 067. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerde consultar estos resultados con su lotería de confianza en nuestra página web o síguenos en nuestras redes sociales. Inicia el 2022 recargado con prosperidad y abundancia jugando. Con tu Lotería de Bogotá podrás ganar increíbles premios y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. A todos los ganadores, felicitaciones. Recuerde que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billete da. ¡Feliz noche!